vamos al camino real para que vean esta situación lo que encontré en el puente del camino real en ponte suela tamboril santiago usted verá qué situación esta mire ustedes conocen la situación de la carretera don pedro entonces miren aquí como se acumulan y baja hay cae la basura y de ahí sigue todo para el mismo cauda que vamos a ver más adelante desde que entramos vamos caminando vamos notando los encaches y todo esto que está fuera de mantenimiento y ya ven basura donde quiero es evidente que la gente va pasando y por donde camina tiran la basura lo normal de un ciudadano de media mire aquí cuando llegamos al puente ahí tienen que tener cuidado porque los motoristas creen que esa avenida no pasa persona y miren miren qué situación pero cuando yo me acerqué para el otro lado quiere decir que de don pedro mil está bajando toda esa basura que luego va a parar río ya que del norte eso da a entender el tipo de personas que por aquí viven todos no son malos pero entonces caen en el grupo usted ve la situación tienen que ponerse de acuerdo a ver si resuelven toda esta atrocidad por eso es que yo exijo un régimen de consecuencia por este tipo de situación yo seguí caminando señores todo ponte suela y usted verá lo que yo sigo destapando más hacia adelante nos vemos después cuídense y